De vuelta en Market, Economía y Negocios. El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales encabezó la presentación de la Contribución Nacionalmente Determinada 2020 con la cual República Dominicana reafirma su compromiso con la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y la Acción Climática Nacional. En el acto, Orlando Jorge Mera citó los retos que representa la pandemia del COVID-19 a la lucha por el cambio climático. Nuestro compañero Moisés González completa esta historia. El cambio climático avanza implacablemente en medio de la pandemia del COVID-19 por lo que para el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales es momento de que República Dominicana, que se encuentre en la posición número 12 de 197 países del mundo con más vulnerabilidad al cambio climático, tome medidas urgentes. En nuestro caso, la COVID-19 y la crisis climática colocan al país, a sus gobernantes, en la obligación de preservar valores supremos y principios fundamentales como el bienestar social, la paz y el equilibrio ecológico, que estatuidos en nuestra Carta Magna pueden ver seleccionados por ambos fenómenos. El Ministro de Medio Ambiente destacó los esfuerzos que realiza el gobierno dominicano para lograr una mayor concienciación en la población sobre el peligro que representa el cambio climático. Nunca un Ministro de Medio Ambiente había visitado las oficinas del Consejo de Cambio Climático. Y eso para mí fue el comienzo de, en estos tres, cuatro meses que tenemos en el cargo, un especial motivo para volver a conectar lo que es el Ministerio de Medio Ambiente con el Consejo de Cambio Climático. A través de una videoconferencia, en el acto de presentación de la contribución determinada 2020, el experto Pablo Vieira explicó que el Acuerdo de París constituye una esperanza para el mundo. Gracias, Moisés González. El encargado de proyectos especiales de la Presidencia de la República, José Leónel Cabrera Neney, justificó hoy la eliminación de los famosos y tradicionales cajas navideñas que entregan los gobiernos a familias pobres. Más con nuestro compañero y líder, Edmundo Ledesma. Ya era una costumbre ver escenas violentas en el reparto de cajas durante las Navidades, lo que se convirtió en algo normal. Fueron muchas las personas que resultaron lesionadas al lanzarse a esta vorágine en busca de una caja para su cena navideña. El encargado de proyectos especiales de la Presidencia, Neney Cabrera, dijo que por esa situación se cambiaron las cajas por tarjetas de bonos. Porque además, yo ver esas filas atrás de los contenedores, de las patanas, la gente cinco o seis horas para conseguir una cajita al final del día, no lo veo atinado, no lo veo ni siquiera humano para las personas. El funcionario dejó entrever que en la inversión para la entrega de cajas navideñas se producían situaciones no santas. Era un método también muy poco transparente. El gobierno de turno anunciaba una inversión de alrededor de dos mil millones de pesos todos los años para comprar alrededor de un millón de cajas. Pero la verdad que nadie tenía contancia de cuántas cajas finalmente se entregaban y se repartían. Y además, en la cadena de distribución de esas cajas, se perdían muchas de las cajas. Neney Cabrera aclaró que los empleados públicos no se beneficiarán de la tarjeta bonos, las cuales irán directamente a familias pobres. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocio será. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!